No, no, es el mínimo y dejamos las patas Somos los piras de tu mano, somos los piras de tu mano No, no, es el mínimo y dejamos las patas Cuando vengas a la playa te puedes encontrar Pegado en una roca igual que un piúre Me puedes encontrar en la punta de tu mano Cuando vengas a la playa te puedes encontrar Pegado en una roca igual que un piúre Me puedes encontrar en la punta de tu mano Y como dice la cumbia Somos los piras de tu mano, somos los piras de tu mano No, no, es el mínimo y dejamos las patas Somos los piras de tu mano, somos los piras de tu mano No, no, es el mínimo y dejamos las patas ¡Cumbia! Me lanzo al agua arriba de mi nave Pegado como un piúre Arriba de mi nave se viene la bomba Tic, no ha quedado la pata Me lanzo al agua arriba de mi nave Pegado como un piúre Arriba de mi nave se viene la bomba Tic, no ha quedado la pata ¡Cumbia! ¡Cumbia! Somos los piras de tu mano, no es el mínimo y dejamos las patas Somos los piras de tu mano, somos los piras de tu mano, no es el mínimo y dejamos las patas ¡Cumbia! 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 Bueno, nos estamos despidiendo Muchas gracias por esta tarde linda de sábado Por estas mini vacaciones Se fue el 18 Se fue el 18 Vamos los piras de tu mano, hasta la próxima ¡Abra!